El Grupo Paraíso Paraíso El Grupo Paraíso Oye Mañuco, Bernardo, Arturo, Breno, Martiales, Iguicha, Margot, El Grupo Paraíso Música Y con el lamento de mi guitarra voy viajando por los caminos de mi patria recordando las alegrías y tristezas de mi soledad contigo cholita de mis amores ¿Sí o no, mi amor? Así será que yo no lloro y no sufro chiquito de mis amores Música Sampozoa, Garapotos, Iquitos, Calpa, todo el oriente mi hermano Música 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 Música